bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial que voy a compartir tiene como objetivo cómo poder reiniciar reiniciar el dvr o el grabador de una forma remota porque es útil porque muchas veces te llama el cliente o tú tienes el problema que está pitando el dvr como habíamos conversado el pitido significa que hay un tipo de error o comunicación y te pita para decir al humano que tiene algún tipo de problema y tú necesitas reiniciarlo porque una de las formas como puedes solucionar o limitar el pitido y siga trabajando de forma normal como que fuera resetear es reiniciando el grabador de una forma remota donde encuentro para poderlo reiniciarlo me voy a configuración y donde dice mantenimiento donde dice mantenimiento selecciono la opción auto mantenimiento aquí tú le estás diciendo que hago un reinicio automático en los días martes a las 2 de la mañana y le presionas el botón reinicie con esto lo que tú estás haciendo de una forma remota utilizando el software smart pcs de la empresa de agua puedes reiniciar el grabador muchas veces tienes que hacer varias veces tres cuatro veces para que se te vayan los pitidos y se solucione el problema de la comunicación que existe entre el grabador y el disco duro por ejemplo espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olviden de suscribirse mi nombre es héctor si te gustó el vídeo dale me gusta nosotros vendemos instalamos cámaras de seguridad estamos en guayaquil ecuador